Yo, antes de hacer el taller, sí que pensaba en que los bioplásticos incluso podrían sustituir a los plásticos. Pero ahora, haciendo este taller, me doy cuenta que hay mucho camino por recorrer todavía. Al principio, cuando te lo explican, bueno, es una cosa, pero cuando lo experimentas, lo entiendes con mucha más profundidad. Empezar a buscar y a experimentar nuevos usos de materiales para darle esta nueva vida al planeta que necesita. Gracias. Gracias.